No sé No sé por qué mentiste Con engaño respondiste al amor que te entregué Sabías perfectamente que confiabas en la mente Y pensaba que eras fiel De mí te aprovechaste y mi alma destrozaste Me duele demasiado que aún no lo puedo creer ¿Por qué? Ven y explícame el motivo Por qué tantas mancelades y yo nunca te fallé Dediqué todo mi tiempo, mis caricias y mis besos Pero tú no valoraste Y a pesar de tanto daño todavía lo estoy pensando Pero la verdad No sé si pueda perdonarte No sé Mi mente me traiciona Me grita que me odia No quiere más seguir Me gana el coraje Quisiera que te largues y dejes de existir Pero por otra parte Mi corazón te llora Dice que te perdona Y no sé qué decidir No sé Cómo pudiste lastimarme Si eres lo más importante Y mi vida te entregué Y aunque quiero perdonarte Me cuesta mucho aceptarte A pesar de ser infiel Pero voy a doblegarme Porque te amo como a nadie Y si te perdonaré Tu traición jamás olvidaré No sé Mi mente me traiciona Mi mente me traiciona Me grita que me odia No quiere más seguir Me gana el coraje Quisiera que te largues Y dejes de existir Pero por otra parte Mi corazón te llora Dice que te perdona Y no sé qué decidir No sé Cómo pudiste lastimarme Si eres lo más importante Y mi vida te entregué Y aunque quiero perdonarte Me cuesta mucho aceptarte A pesar de ser infiel Pero voy a doblegarme Porque te amo como a nadie Y si te perdonaré Tu traición jamás olvidaré Gracias por ver el video